La Universidad Isabel I se convierte en la primera universidad a nivel internacional en recibir la versión 2015 de la norma ISO 9001 de Sistema de Gestión de Calidad certificada por Buro Veritas. De esta manera, la universidad privada ubicada en Burgos ha certificado en la versión más reciente de la norma ISO 9001 la gestión de calidad de su enseñanza universitaria, tanto de formación online como semipresencial de sus titulaciones oficiales universitarias y títulos propios. La directora de Buro Veritas Certificación para España y Portugal, Mónica Botas, ha entregado en la sede de la Universidad en Burgos el certificado al rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona. El rector ha afirmado que desde el primer momento la Universidad Isabel I se ha comprometido con los estándares de calidad en todos los procesos, en todos los departamentos y todas las personas de la organización. El tiempo empleado en el diseño, implantación y logro de la certificación se inició en septiembre de 2015, siendo el tiempo transcurrido reducido gracias a la fuerte implicación de todos los niveles de organización de la universidad, ya que antes de ser procedimentado todo el sistema se ha trabajado con una clara orientación hacia los diferentes grupos de interés, en especial hacia el alumnado. La conclusión de la Auditoría de Certificación de Buro Veritas es que la Universidad Isabel I dispone de un sistema de organización que para su juventud está bien estructurado, es sencillo, cumple con los requisitos de la norma y mejorará a lo largo del año, ya que está enfocado a la mejora continua.